ahora vamos a cocinar vamos a hacer unos taquitos de carne de res esta carne yo la compro como si fuera para hornear ya viene con sus hilos para meterla al horno pero esta carne me gusta mas para a veces la hago para asar también esta buena pero ahora lo voy a hacer para hacer unos pedacitos chiquitos para hacer una carne asada una carne para tacos mira esta el pedazo esta carne casi no tiene grasa no tengo que cortarle pedacitos chiquitos para hacer como carne para tacos y ahorita nos vamos a hacer una taquiza mas o menos asi lo vamos a hacer yo creo que todos voy a tener que asistir la carne a ver si no duro mucho el condimento yo creo que le vamos a poner lo mismo a esta 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 bueno para esta es fajita o chicken fajita bueno es este pero porque es para que es para tengo culo para pollo bueno no se hace pero es para otra vez voy a tener que preparar pero esa es la idea amigo como es el chapulín o alguien no se yo nada mas lo voy a cortar y ya despues les hago otro video para que vean como nos salio vamos a ver Gracias.